Otro acontecimiento que merece la pena celebrar sin lugar a dudas es el simple hecho de tocar a otro ser vivo, desde un apretón de manos o un beso de cortesía. Y si se trata de un abrazo de alguien que queremos, se vive una conexión muy especial. ¿O qué me dices de acariciar y cosquillar a nuestras mascotas o tratar con suavidad a nuestras plantas? Bueno, pues el contacto físico y cariñoso es otra manera de celebrar y admirar lo bello que es vivir. Y más que nada acercarnos a otros seres de manera emocional. Y bueno, ¿qué tal que nos acercamos de este modo a los más pequeños? Es un hermoso regalo, pues nos comparten su alegría y todo su amor, porque ellos son siempre niños felices. Seguramente a usted le platican que la abuela hacía pan de horno, que cocinaba pasteles y hacía los mejores postres. ¿Y esas tradiciones? ¿Las vamos a enterrar? Solo si usted y yo nos ponemos las pilas y hacemos de la cocina un lugar de grandes experiencias para los niños. Hoy que están de vacaciones, queremos sugerir algunos platillos muy sencillos que nos van a ayudar a convivir y saborear lo que se hace en equipo. Elaborar diferentes tipos de gelatinas siempre será una buena opción. Con los niños, los colores y el sabor son una experiencia atractiva. Elaborar algún alimento incluye valores como elegir bien, tener paciencia para esperar su preparación completa, limpiar después de haber cocinado y trabajar en equipo. La gelatina presenta opciones, además de ocupar moldes, elegir recetas para diferente consistencia, como espumosa, tipo nieve o haciendo gomitas con azúcar. Internet nos proporciona una infinidad de recetas que nos pueden dar idea de qué hacer y qué paso seguir. Otra experiencia excelente es elaborar palomitas de maíz con un toque tradicional. Olvídese del sobre y del microondas. Compre el maíz palomero nuevo, una olla gruesa y disfrute las risas de los niños al oír cómo revientan las palomitas. Y eso sí, cuando estén listas, sentarse tranquilamente a saborear el toque tradicional de esta nutritiva botana. Y aunque hay muchísimas opciones, la última es sugerirte hacer paletas. Paletas de todo tipo, utilizando palitos, galletas, decoración, con fruta o alguna verdura como la jícama o la zanahoria. Hacer paletas de hielo en el congelador, utilizar sobre todo fruta y sabores naturales. Paletas de postre con bombones y gomitas. La variedad de nuestra diversión está dentro de tu mente. Solo necesitas los dos principales ingredientes. Las ganas de hacerlo y el tiempo para compartir. ¡Gracias!